Gonzalo, vuelta de par para empezar el campeonato del mundo Cadillac Championship, ¿cuáles son las sensaciones? Ha habido ahí verdis, bogies, ha habido un poco de todo y ese final de doble bogie en el 18. Sí, bueno, un poco amargo el final, sobre todo hacer tres más en los últimos cinco hoyos, desde luego no es el final que uno espera en un torneo de este tipo, venía bien, venía menos tres jugando bien, y bueno, un par de golpes fallados desde el centro de la calle, que me han costado un par de bogies y bueno, el ride del 18, por lo mejor ni comentarlo. ¿Dónde ha estado un poco la clave? ¿En ese hoyo 14, quizá? Sí, un poquito, la verdad es que sí, he fallado ahí, ya en el 13 he fallado a la izquierda, he logrado salvar el par, en el 14 se ha repetido un poco la misma película, pero esta vez, tras un buen approach, no he sido capaz de meter el par, y luego ya en el 15 le pegó una bloqueada a la derecha, y ya un poco como que la confianza se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido y luego, bueno, pues en el 18 un hook, un hook asqueroso, que era el único golpe de un hook para en ese hoyo, además hoy que hay, buenas condiciones, viento a favor relativamente, o sea, es un golpe sencillo dentro de la dificultad que tiene ese hoyo normalmente. Gonzalo, ¿ese hook es que está un poco motivado precisamente por esos hoyos 14 y 15? Al final está un poco relacionado. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé por qué está movido, pero ha sido horrible, pero que esta noche me levantaré con sudores fríos aún. ¿Y el verde del hoyo 16, que parecía que servía para cortar la hemorragia? Sí, sí, pero luego en el 17 desgraciadamente tampoco lo resulta, tampoco he pegado un drive bueno, que la he bloqueado un poquito a la derecha, y desde ahí, pues en el 18 he querido soltar un poco más la mano, y la he soltado con creces. Bueno, de todas maneras, vuelta de par, que tampoco es un inicio demasiado malo. No, no, no es malo, pero desde luego hoy el día estaba para hacerle buen score, y bueno, yo le he tenido la oportunidad, venía a menos tres, jugando bastante ordenado, a falta de cinco hoyos, y lo que iba a ser una vuelta muy buena, pues se ha convertido en una vuelta medio presa. Muy bien, pues muchas gracias Gonzalo, y suerte. Gracias.